que tal amigos aquí les traigo un nuevo vídeo más para el canal plata rod y ya iniciamos pues si tenemos otro vídeo de cajas de dinosaurio y esta vez igual como en el anterior son tres especies que tenemos aquí en esta caja y pasando rápidamente la dinámica es mostrar cada dinosaurio que esté en esta caja así que sin más preámbulos comenzamos voy a meter mano a ver qué dinosaurio pesco así que vamos a ver quién sale y si vamos a empezar hoy iniciamos con el sauropelta que la verdad este dinosaurio está bastante chulo los colores son de mi agrado y tiene o contiene este gimmick que si no mal recuerdan este dinosaurio ya está revisado aquí en el canal por si gustan pasar a verlo un dinosaurio bastante decente de la familia anquilosaurio y que fue de mi agrado así que ahora pasemos al segundo siendo este cabezón o cabeza dura como muchos así lo conocen y es el paquicefalosaurus que también cuenta con este gimmick que si le bajamos la cola pues avienta la cabeza enfrente algo que me gusta de este dinosaurio es el color verde que tiene aquí abajito ese verde la verdad se ve genial en este en esta especie en este vino siendo un paquicefalosaurus bastante chulo la tercera especie que sacamos aquí es el velociraptor aquí tenemos a velociraptor charly y que cuenta con también un gimmick que si presionamos este botón pues moverá las garras o las manos de esta manera que estos tres dinosaurios ya mostrados aquí pues tienen su vídeo review aquí en el canal por si gustan pasar a verlo y este dinosaurio me gustó del todo el cuarto dinosaurio que vamos a sacar aquí es el gasosaurus de battle damage que como pueden ver pues si su nombre lo dice tiene daño de batalla que si le presionamos aquí pues ya sale el daño todo rojo un dinosaurio que a mí la verdad me gustó y que de hecho fue la única vez que lo vi en tiendas así que lo compré porque después ya no lo volví a ver y he visto que si esta especie o este dinosaurio no llegó en muchos lugares o como debería de haber llegado así que tal parece corrí con suerte el quinto dinosaurio en salir es este hermoso ankylosaurus que fue el primero que han sacado de esta especie y que la verdad cuando lo vi pues yo ya lo quería tener en manos cuenta con este gimmick estos sonidos que son tres como lo han sido desde que salieron los rugidores también cuando presionamos de esta manera la cola se mueve haciendo diciendo como que no más o menos un dinosaurio o especie que yo ya quería tener en mi colección la verdad es bastante recomendable y si no mal recuerdo pues van a seguir saliendo más figuras de esta especie utilizarán el mismo molde a lo mejor no el mismo gimmick pero se espera que usen el mismo molde el sexto dinosaurio en salir es este cocodrilo gigante que si este también ya está o ya fue revisado aquí en el canal este cuenta con dos gimmick que si movemos la cola diciendo que no el dinosaurio también moverá la cola diciendo que no y si presionamos este botón que está aquí enfrente pues cerrará la mandíbula siendo así que tenga mayor jugabilidad este dinosaurio el color como les dije en el vídeo no fue del todo de mi agrado pero la verdad de esta especie está muy chulo el séptimo dinosaurio es el bionic que tenemos aquí y es que viene con el set de la lava fue uno de los primeros que nos mostraron de la línea de mattel junto con el otro que es rugidores que ese yo no lo yo no tuve la suerte de conseguirlo la única diferencia es de que este no tiene sonido solamente presionamos este botón y cierra la mandíbula de esta manera como la mayoría de los dinosaurios la verdad de esta especie está bastante chula y bueno no tengo nada más que decir el octavo en salir es el ceratosaurus este dinosaurio que tuvo participación en la película de jurassic park número 3 de la primera trilogía con el esquema de color está bastante bien representado y este también fue de la línea rugidores que si presionamos este botón aquí pues el dinosaurio ruge recordemos que son tres sonidos diferentes este dinosaurio la verdad me gustó desde que lo anunciaron y fue mi prioridad en conseguir así que si otra especie más a la colección y como les dije pues el color tiene buenos detalles está muy bien representado a lo que vimos en la película de la primera trilogía ahora pasamos al noveno quien saldrá y si es este gigantón que tenemos aquí enfrente nada más y nada menos que el estegosaurus que para muchos no les agradó el esquema de color que contiene este dinosaurio a mí la verdad se ve bien no se ve mal pero tampoco tan bueno y bueno cuenta con un gimmick que es mover la cola como podemos ver aquí de hecho que está bien pintado y la verdad de eso se agradece presionamos esta escama que tenemos aquí o espina dorsal como quieran llamarlo lo presionamos y la cola hará este movimiento de ataque siendo únicamente ese su gimmick de este dinosaurio que la verdad para mí cuando lo conseguí lo vi bastante grande y bueno han pasado ya muchas figuras que este se ha quedado de los tamaños medianos así que pasamos rápidamente al décimo y es el triceratops lo he colocado en décimo y es que este dinosaurio fue el primero que yo tuve en mi colección la verdad yo ya quería tener un triceratops y es que cuando lo vi dije o algo dijo en mí que este dinosaurio estaba bastante chulo así que lo compré rápidamente que la verdad tiene buenos detalles y es que está muy bien pintado como recuerdan este dinosaurio también es de los rugidores y si presionamos de esta manera que arriba hace los sonidos correspondientes también recuerden que como todos son tres sonidos diferentes un dinosaurio que para mí me da mucha nostalgia la verdad esta especie yo también ya la quería tener en mi colección y que afortunado soy y es que con éste inicié la colección de jurassic world mattel que ya estoy muy agradecido con lo que tengo el onceavo es este patito feo le digo patito feo porque es de la marca de hasbro no de mattel y bueno se me pasó y ya está aquí así que ni modo este es un velociraptor blue aunque no tiene nada de blue algo que hasbro tuvo decadencia en sus últimas figuras de la película de jurassic world y la verdad eso decayó en ellos y hizo que universal cambiara de compañía para que hicieran sus figuras oficiales no hay mucho que agregar y es que este dinosaurio yo lo conseguí porque tenía solamente este y el indominus rex de la marca hasbro y la verdad yo me sentía algo mal porque ninguna figura de mi agrado totalmente y recordarán que la mayoría no le gustó el doceavo tenemos al metriacanthosaurus uno de los dinosaurios que también fueron de los primeros rugidores lo mismo sucede con los demás y es que presionamos el botón de arriba y éste hará los rugidos correspondientes y son los que están escuchando en estos momentos el penúltimo dinosaurio es el edmontosaurus que también ya tiene su vídeo review aquí en el canal este dinosaurio es demasiado sensible al sonido y es que apenas moviendo la cola éste empieza a rugir esta fue una combinación de los nuevos rugidores con algún gimmick y bueno la verdad si se ve bastante bien este dinosaurio también cuando lo anunciaron yo lo quería porque tenemos otra especie de los que son de la familia de los pico de pato el color me agrada del todo y ahora pasamos a la última especie el último dinosaurio de esta cajita y es este pequeño que se estaba escondiendo es el tapejara de la línea savage strike y es que cuenta con este gimmick que si presionamos pues éste moverá las alas de arriba hacia abajo como si estuviera volando un dinosaurio que tiene una bonita combinación de colores en el rostro y para nada está feo la verdad si es bastante recomendable y éste también ya tiene su vídeo aquí en el canal y bueno amigos así ha concluido este vídeo fue corrección son 13 dinosaurios y es que no contaba con el de hasbro que se metió ahí de colado y bueno qué tal les han parecido estos vídeos donde muestro algunos pequeños detalles de mi colección también la nostalgia que me lleva al tener o al manipular uno de estos dinosaurios porque si con estos inicié mi colección y supongo que la mayoría pues también tendrán sus figuras con mucha nostalgia que fueron los primeros con los que iniciaron toda esta aventura de dinosaurios les recuerdo que si no están suscritos al canal los invito a hacerlo para no perderse más vídeos de aquí y díganme en los comentarios qué dinosaurio ustedes ya tienen y cuál ha sido la primera con la que iniciaron esta colección de mattel y así concluye este vídeo eso sería todo nos vemos